Hoy vamos a hacer una mascarilla de avena para limpieza profunda. Esta mascarilla es especial para limpiar los poros a fondo por lo que las personas que padecen de espinillas y de barros pueden beneficiarse mucho con esta mascarilla. Vamos a necesitar media taza de agua caliente, un cuarto de taza de miel y media taza de avena. Lo vamos a echar todo en la licuadora y lo vamos a revolver. La avena contiene saponinas que son unos compuestos que actúan como una especie de jabón natural y también actúa como antioxidante. Bueno, la vamos a dejar enfriando y nos la vamos a aplicar por toda la cara. Y así nos vamos a quedar por 10 minutos. Bueno, no es broma, es que hoy en la noche aquí es Halloween, entonces está eso de los monstruos y eso, pero espero que no se hayan asustado. Bueno, ya después nos lavamos con agua tibia. Esta mascarilla es muy suave, por lo que se puede usar en todo tipo de piel, con la excepción de personas que sean alérgicas a la avena o a la miel. En ese caso no deben usar esta mascarilla. Gracias por ver el video.